mañana martes será conocida la el fallo de la mina de coerción y un joven afirma que le pagaron una suma de dinero para ir a darle apoyo a tecachi en su proceso que lleva por la agresión a productores musicales vamos a ver las declaraciones con ellos mismos y la verdad lo que mira que en una en un reporte que hizo ese y ene allá en la vega hizo eso de que le preguntaron a la gente si conocen la música y tenemos un dominito y abajo y a esa señora que salió a la gente querida usted le pregunta qué género cantante cachita si bachata o merengue esa no sabe de tecach para que tú veas cómo está la cosa en la vega que volvemos a darle con el mismo tema y el jovencito que salió ahí diciendo que tecach te crees pero creo eso no creo eso esa gente no tienen tecach no tiene gente en la vega para salir y que repartir la gente lo está haciendo más pues ratrería y puesta en la farándula porque está hablando mentira no deja los ojos tranquilos eso es país de vida para eso mismo país de vida está loco a usted lo conocen a usted lo conocen a él mira 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 velo ve no mira la cámara nunca pero lo que a lo que a mí me da la verdad son esas señoras que salen alante que tiene que tiene nietos ya que deberían estar cuidando lo que me gustan la de cedero no 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 eso es una narratrería de este tipo le pagaron y no 800 en multitud de se pagamos no pero pero en campaña paga mil y una comida en campaña se ha hablado señores a la bella han ido yo creo que es un amigo de tecach y fue que desde los de los de agentes de porque ya tú sabes que las personas que están con él son los abogados y la persona ya que ese tipo fue ordenar todo mira que lo que hay que hacer no mira que el abogado el americano ya porque es la confianza no mira tiene que ir al fulano fulano mueve toda situación llama fulano y el tipo salió de una vez se fue tiene porque que el tiempo esto hace ese tipo de cosas con la justicia o sea está envuelto en cosas y eso no es lo que tecach y fuera de la ciudad donde vive que siempre cae preso también claro pero el otro día cayó preso con la misma y el y nos sacan de la de la me entiendes un día preso que ya el y le dije te lo dije en cura y se cura con eso es más realmente lo que nosotros hablamos aquí en los otros días y volvemos a repetir mal mediante porque él es aquí en república dominicana que la gente no está consiguiendo en eeuu nada de eso pasa eso es lo día que va a durar ya para ser proceso de una malo de tu plan noticias teca pero aquí es que la dan mucha larga eso porque porque le conviene tanto a los medios nacionales como los medios internacionales le conviene ese mediante porque generan el morbo generan el dinero los ingresos de las redes sociales yo te voy a decir eso le conviene hasta el país que sé que sé que se mediante este sonido entiende entonces pero si yo siguen con el mediante pero realmente ya te casi con todo y todo allá es lo que le sale pagado una indemnización y por daño entiende por daño y perjuicio por daño físico ya porque ya no la gente no está muerta pero si le dio golpe pero le dio un golpe y que no digan que no que eso golpe no hacen daño a nadie señores a una mujer en el en el kilómetro 16 de la sánchez en la capital la mató un hombre de una trompa entonces me va a decir tú a mí que es que no se puede morir alguien por una trompa claro que sí no como yo están pidiendo 10 millones no no claro que no eso son ellos ellos son ellos por saber que no tú sabes que hay estrategia de los abogados que algunos lo ponen tremendismo de así tremendo para conseguir el real dinero porque no es verdad que por ejemplo si yo hago una demanda por daño y perjuicio yo quiero una administración novedad que yo voy a cobrar 10 millones de pesos cuando yo cuando yo lo que voy a pedir 50 millones pero al final la justicia me va a dar 20 y de esos 20 10 se van para los abogados y yo me quedo con 10 es así o sea tú lo ves y que pidiendo que 10 millones de dólares o de no sé cuánto al final le van a dar como dos o tres yo te acuerdo me te cae sin y durmiendo ni cuenta y está aquí o sacan de madrugada pero no ganó un peligro el policía que se le escape ese hombre no porque no que se acaba pero yo no lo sacan y lo vigilan y no yo no creo que no no yo no yo no yo no lo llevo si usted le va con una pavita en una silla cuidándole y que usted vaya porque llaman a la interpola pedir que den orden y captura realmente eso realmente lo de ellos se mete en brasil no saca nadie en río de janeiro